Hola amigos, ¿cómo están? Estoy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Nada de lo que vistes es más importante que tu sonrisa, que tengan un buen día. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz la mínima fue de 6 grados y la máxima de 18 con un cielo parcialmente nublado. En Cochabamba la mínima fue de 13 grados y la máxima de 27. En Santa Cruz la mínima fue de 22 grados y la máxima de 31. En ambos departamentos habrá tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 5 grados y la máxima de 15. En Oruro la mínima fue de 6 grados y la máxima de 21. En Chukisaca la mínima fue de 11 grados y la máxima de 22. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando. La mínima fue de 22 grados y la máxima de 31. En Beni la mínima fue de 24 grados y la máxima de 33. En Tarija la mínima fue de 15 grados y la máxima de 25. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. Y recuerda que debes cuidarte y cuidar de los tuyos. No bajes la guardia y mantengas medidas de bioseguridad en tu hogar, trabajo y a donde vayas. Protégete. Ahora sí amigos, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!